Está celebrando la misa fúnebre del conseller Félix Montaner. Son las cosas de tu padre. ¿De un móvil? Se lo han quedado ellos. Relacionan el accidente de coche con la trama de corrupción urbanística. Pudo deberse a la aparición de una cinta que contenía grabaciones inculcables. Tienes que escutar esto. El cine español empieza a cortar distancias con la realidad y a ocuparse de algunos temas que vienen ocupando machaconamente portadas y sumarios. Irana, por favor. ¿Qué quiere ir con ella? ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué quiere ir con ella? ¡Viva! 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 Lo hace ahora Nacho Ruy Pérez en su primer largometraje, El Desentierro. Un thriller de familia que se remonta a 20 años atrás para que los hijos intenten enfocar la silueta difusa de los padres, escarbando en una oscura herencia relacionada con corrupción política, grabaciones comprometedoras, mafias albanesas, siniestras redes de prostitución y desaparecidos. Recuerdo que él estaba jodido y había vuelto a discutir con tu madre. Y se había alargado de casa de tus tíos. Y bueno, pues por eso lo llevé a la ruta. La historia de un tipo que regresa a su pueblo natal en busca con muchas preguntas y pocas respuestas. Entonces, en un tiempo muy corto, se trata de una búsqueda frenética de la memoria, de sus antepasados, de su propia historia, con una búsqueda como iniciática de su propia identidad. Necesito el dinero. Y para eso te has traído a tu familia de Argentina. Feliz. Yo voy a firmar la venta de los terrenos y en eso te puedes quedar tranquilo. Pero quiero el dinero. Ya. Ambientada en el entorno de la albufera y retrotrayéndose a la ya lejana ruta del Bacalao de los años 90, el desentierro se sostiene sobre una doble pareja de protagonistas, con los veteranos Leonardo Sbaraglia y Jordi Rebellón y los jóvenes Jean Cornet y Michel Noer encabezando un reparto en el que brillan siniestramente Francesc Garrido o Ana Torrent, entre otros. Van a mentir sobre tu familia. Dirán lo que sea para hundirnos lo que sea. Se inventarán las pruebas falsas si es necesario, sí. Eh, mira, toma. Yo te doy una de mis tarjetas. Cójela, Diego. Cójela. Es un puzzle, es un juego de... Es un juego de cubos, de matrioska, de idea de película dentro de otra película, historia dentro de otra historia. Aquella noche fue la última vez que vi a tu padre. Gracias. Fue unas semanas antes de que os volvierais tú y tu madre a vivir en Argentina. Pero déjalo ya, primo, en serio. Es agua pasada. La figura del desaparecido, ¿no? Que es una figura, en principio, instaurada en los años de Hitler, ¿no? Creo que hay una frase, de hecho, de Goebbels, ¿no? Que habla de la figura del desaparecido como una amenaza para el resto de la población. Vuelve a casa con tu familia. Me estás echando. Hasta los buenos, los menos buenos, los malos, los menos malos. Yo creo que hay un color muy amplio de carácter de personajes, ¿no? Y yo creo que eso a la película también le da mucha potencia para que el espectador, al estar viendo la película, vea diferentes colores en la película. Igual que estamos explicando en una historia donde, sobre todo, hay muchos sentimientos también. No es una historia, es un thriller, los buenos, los malos, te mato y ya está. Sino que hay mucha mezcla de sentimientos. Lo vamos a forrar. No voy a firmar, ¿te queda claro? No voy a firmar. La verdad no es nada. La verdad es que han tenido la voluntad y la valentía de buscar y de escarbar en el pasado. Y a partir de ahí, con todos esos relatos acumulados, se establece que algo podría ser la verdad.